hola qué tal amigos somos taller maquí andrés y el día de hoy les vamos a enseñar cómo cambiar unos sellos o unos retenedores de una motosierra entonces aquí estamos mirando que les voy a explicar aquí sencillamente esto esta manguerita que ustedes ven aquí es por donde sale el aire que es prácticamente la compresión que va en el cárter que sale por aquí para que salga esta compresión por aquí tienen que estar los retenedores buenos y los retenedores están malos entonces el problema es que a la hora de jalar esta cuerda no nos va a respirar entonces como podemos ver ya hemos hecho el ensayo y no respira entonces y también como se puede ver la máquina se ve que tiene unos años y me dice el cliente que nunca le han cambiado retenedores el día de hoy le vamos a cambiar los retenedores para darnos de cuenta si es por eso el problema pues ya que toca inspeccionar toda la máquina pero primero nos vamos a ir a esto para no bajar toda la máquina solamente vamos a bajar lo que son los retenedores o los sellos del cigüeñal entonces para que ustedes aprendan amigos como lo saco yo anteriormente o antiguamente se saca se desarmaba toda la máquina se abría el cárter para cambiar los retenedores pero hay que sacarlos así como yo lo voy a sacar con cuidado este de este lado lo voy a sacar con la punta de un cuchillo sin ir a rayar el eje del cigüeñal porque si lo rayamos nos sigue dañando los retenedores si lo rayamos entonces hay que sacarlos con cuidado yo más o menos esta punta de este cuchillo me ha servido le hago con mucho cuidado para no rayarlos y saco el retenedor así entonces qué es lo que pasa cuando una máquina de estas están malos los retenedores nos decía el cliente que a la hora de prenderla se acelera sola y a la hora de acelerarla se apaga es porque se está entrando el aire por los retenedores entonces la máquina no va a funcionar bien entonces primero que todo vamos a cambiar estos retenedores y también le vamos a cambiar los empaques ya que los empaques de esta máquina tampoco se los han cambiado nunca y la máquina tiene bastante trabajo ha tenido bastante trabajo entonces la idea es mejorarla por este lado si no nos mejora nos tocaría bajar la máquina en total ya que sería de pronto la compresión del cilindro la que no nos deja trabajar esta máquina bien entonces vamos a sacar el retenedor de este lado para que ustedes pongan mucho cuidado como sacamos nosotros los retenedores o los sellos del cigüeñal si amigos la causa es de la aceleración de la máquina que se acelera sola son los retenedores o por alguna parte se está adentrando el aire y no nos deja funcionar esta máquina entonces presten mucha atención para que ustedes aprendan a sacar estos sellos por este lado sacamos las bandas sacamos todo el sistema sacamos la bomba también hay que retirar la bomba de aquí y al fondo ya vamos a mirar por último ya miraremos el retenedor al fondo de la bomba entonces ve aquí tenemos este sin fin está malo no tiene el gancho que es el que mueve la bomba para subir el aceite aquí vemos su problemita bueno entonces vamos a extraer esta bomba para luego extraer el retenedor de este lado de la máquina bueno como pueden ver safamos los dos tornillos y sacamos retiramos esta bomba y aquí vemos el retenedor como ustedes pueden ver ahí se ve el retenedor y van a mirar lo fácil que yo lo voy a sacar yo con la punta de un atornillador como ustedes pueden ver ahí hay un hay un tope en el cigüeñal en el eje por ese lado del tope por ahí le voy a hacer una especie de palanca como ustedes van a ver aquí introduzco un poquito la punta del atornillador que no me vaya a rayar el cigüeñal como les había dicho ahora porque si rayamos el cigüeñal nos va a quedar dañando los retenedores pero entonces hay que hacerle con cuidado esta es mi manera para no bajar todo el cárter y extraerlo quizás hay algo otra manera más práctica pero la que yo conozco es esta entonces así los extraemos y nos fijamos bien los retenedores están supremamente tostados y se estaban cuarteando por las orillas entonces esto lo que hace que tengamos que cambiar estos retenedores para que la máquina nos funcione bien llegado al caso que le cambiemos los retenedores y los empaques del carburador que es algo viable cuando se cambian retenedores se cambian empaques para descartar que esto sea lo que nos está formando el inconveniente en esta máquina entonces vamos a cambiar los retenedores vamos a cambiar la empaquetadura del carburador y la ensayaremos de nuevo para saber si nos ha quedado bien entonces solamente estas dos cositas hacemos amigos y aquí les vamos a poner los retenedores para que ustedes miren yo simplemente lo pongo aquí le hago una fuerza rodeando el eje para que no se me vaya a salir el resorte del retenedor porque ya que él tiene ahí una especie de ranura y en esta ranura a veces se cae el resorte que lleva el retenedor y la idea es que no se vaya a caer porque entonces el retenedor no nos duraría ni siquiera dos horas de trabajo y tocaría volverlo a sacar y volverlo a cambiar entonces hay que fijarnos en eso que no vamos a ponerlo con el resorte afuera eso no lo vemos pero entonces hay que tener cuidado con esto yo cojo simplemente así una copa y le voy dando unos golpecitos mientras va adentrando el retenedor para que nos quede en la posición adecuada y así dejarlo listo para empezar a hacer el armado de esta máquina en este momento solamente vamos a aprender lo que es como cambiar los sellos de la motosierra los retenedores del cigüeñal para así probar esta máquina a ver si nos queda bien pues sabemos que solamente era empaquetadura y sellos y si no nos queda bien ya entonces bajaríamos el motor y revisaríamos más a fondo esta máquina para saber cuál es el inconveniente que ha tenido la máquina entonces le hemos dicho primero que todo al cliente cambiemos retenedores y cambiemos kit de carburador para descartar que sea eso y luego nos iremos quizás a otra parte de la máquina para saber qué pudo haber sido el daño de esta máquina pero si con esto ya tiene entonces es más que suficiente y bueno amigos síganos en nuestro canal de youtube arroba taller maquia andrés para seguir subiendo más contenido esta semana o la otra semana vamos a subir prácticamente en vivo para que ustedes estén pendientes y aprendan más con nosotros vamos a editar el vídeo como si estuviésemos prácticamente trabajando el día a día para que ustedes entiendan un poquito mejor cómo es la dinámica de este trabajo aquí en nuestro taller entonces aquí vamos a poner el volante y esta máquina prácticamente está quedando lista para darle el encendido y así nos vamos a dar de cuenta si quedó bien o si de pronto hay que destaparla toda entonces bueno amigos estamos llegando al final de este vídeo y como les dije vamos prácticamente a aprender como si estuviéramos dentro del taller para que ustedes miren cómo empezamos nosotros, cómo iniciamos nosotros por qué es el motivo de las máquinas, por qué las máquinas están fallando eso se lo vamos a explicar aquí mismo en el taller y nos regalen un like para así mismo seguir subiendo los vídeos para que ustedes sigan aprendiendo muchachos vamos a explicar el por qué las máquinas llegan varadas cuál es el motivo y cuál es el arreglo de estas máquinas y bueno amigos síganos en nuestro canal de youtube arroba taller maquia andrés o sea que Gracias.